jajajaja 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 siéntate y atrae, trae su zapatito adentro hasta donde le subió las panchas de su barriga? si, ve mi barriga su rollo no, es mi cachon ah ya, no es tu rollo no, es mi cachon a ver tu cachon estaba poniendo tus medias quien te compró tus medias? ah? quien te compró tus medias panties? mi, mi, mi mamá ahhh, tu móvil mi mamá, mami ah mira, te he puesto una cara los zapatos los zapatos! por favor! a ver, papi, avanza, avanza mis zapatos, avanza ahhh